Estoy viendo que te acercas y te vas No hay espejos que te puedan reflejar Sin hablar, sin hablar, sin hablar Sin hablar, sin hablar Increchendo van las grietas del azar Si te alejas va a ser muy difícil volver a empezar Sin hablar, sin hablar Sin hablar, sin hablar Somos felices y amamos lo que tenemos Somos eternos y aceptamos lo que somos Sin hablar, sin hablar, sin hablar Sin hablar, sin hablar Somos felices y amamos lo que tenemos Somos eternos y aceptamos lo que somos Sin hablar, sin hablar, sin hablar Sin hablar, sin hablar Y estoy viendo que te acercas y te vas No hay espejos que te puedan reflejar Sin hablar Sin hablar, sin hablar Sin hablar, sin hablar